16 de mayo, 1917 1917, en Apulco, Tusca, Cuesco En el sur de Jalisco Inició la vida a escribir tu historia Para registrarte, te llevó a Sayula Y te dio en San Gabriel Una niñez afligida Por el crimen de tu padre Y el horror de la cristiada Juan Epomuseno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno Los campos baldíos Los pueblos fantasmas Y las casas vacías Quedaron sembrados En tu mente de escritor Luego la primaria En Guadalajara Fue otra página gris En tu triste infancia A la que se sumó La muerte de tu madre Tu paso fugaz Por el seminario O en México de empleado O de agente viajero Fueron capítulos más De la novela de tu vida Juan Epomuseno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno Con tu cámara de fotos Y tu mente de escritor Volviste a San Gabriel Tonaya, Tusca Cuesco Y Sayula Por tus recuerdos y sueños Bajo un cielo desteñido Con vientos entre molinas Nos llevaste al llano en llamas Y después a tu comala Con Pedro Páramo Y Susana San Juan Juan Rulfo, Juan Rulfo Juan Rulfo, Juan Rulfo Artista de la palabra Del silencio y los murmullos Con la narrativa Que creaste Te volviste libro Te hiciste mundial Te volviste libero Te hiciste inmortal Te volviste beraber Te volvió Te volviste Te volviste En el silencio y los murmullos ерьge